Ambiente colorido antes del partido de esta noche que enfrentará a la anfitriona Ucrania con Inglaterra. A pesar de las dudas que ofrecen uno y otro equipo, los aficionados de ambas escuadras no pierden un segundo y se visten con sus mejores galas. Por supuesto con los colores de su equipo. Incluso los policías encargados de la seguridad se contagian de este ambiente en el que reina por encima de todo el fútbol. Este policía inglés explica que hay una gran atmósfera, una atmósfera de fiesta. Como un festival, dices, un torneo excelente. Nuestro reportero le pregunta por quién apuesta para ganar la Euro 2012 y no lo duda. España. La policía ucraniana, sin embargo, es más patriótica. Quizás Ucrania dice, aunque solo Dios lo sabe, remacha. Atrás queda el intento de invasión de campo de los aficionados ingleses tras el partido contra Suecia por el que la UEFA quiere sancionar a su federación. Estoy muy decepcionado de que no haya más aficionados de Inglaterra aquí porque evidentemente no hay ningún problema. Hemos ido por las calles vestidos así y nadie nos ha molestado, no ha habido racismo. Creo que tenemos posibilidades, pero creo que ganará Alemania. Las dudas que algunos jugadores crearon sobre el ambiente hostil a otras nacionalidades en la Eurocopa parecen, por tanto, despejadas. Ucrania e Inglaterra, los dos grupos de aficionados, confraternizan. No hay ningún signo de violencia o de tensión. Esta noche se decide la suerte del grupo. La suerte de este año, Sergio Cantone, Euronews, Danieck.